Tú deberías probar otra piel Una que te enseña lo que se siente Alguien que te recuerde que la vida si se pierde Sería muy diferente Y tú deberías tener Alguien que no te abandone Alguien que no quiera perderte Que se alegre de tenerte Y que te quiera con cojones Todo esto te lo digo pa' que me quieras Me escaparía contigo pa' que me quieras Solo si tú estarías dispuesta a intentar Yo podría lograr de que tú también me quisieras Yo también me iré contigo pa' que me quieras Te entregaría todo pa' que me quieras Mi miedo es que alguien me vuelva a fallar Pero quiero intentar Dime si tú también quisieras Pa' que me quieras, pa' que me quieras Pa' que me quieras Pa' que me quieras, pa' que me quieras Pa' que me quieras Yo sé que te han fallado mil veces en el amor Quizás por eso tienes miedo Pero si tú te atreves yo me atrevo Vamos juntos como el humo y el alcohol como la luna con el sol Solo falta una decisión pa' que empecemos algo nuevo y es que Siento tantas ganas que no quiero esperar hasta el fin de semana Siempre chequeando el celu para ver si llamas Que te tengo una almohada guardada en mi cama Siento tantas ganas que no quiero esperar hasta el fin de semana Siempre chequeando el celu para ver si llamas Que te tengo una almohada guardada en mi cama Todo esto te lo digo pa' que me quieras Me escaparía contigo pa' que me quieras Solo si tú estarías dispuesta a intentar Yo podría lograr de que tú también me quisieras Yo también me iré contigo pa' que me quieras Te entregaría todo pa' que me quieras Mi miedo es que alguien me vuelva a fallar Pero quiero intentar dime si tú también quisieras Si tú quisieras yo podría intentarlo Ya no hice hablar ahora te toca demostrarlo Y ya, ya sabes que conmigo es que Puedes hacer lo que no puedes con otra mujer Siento tantas ganas que no puedo esperar hasta el fin de semana Siempre chequeando el celu para ver si llamas Que te tengo una almohada guardada en mi cama Siento tantas ganas que no quiero esperar hasta el fin de semana Siempre chequeando el celu para ver si llamas Que te tengo una almohada guardada en mi cama Todo esto te lo digo pa' que me quieras Me escaparía contigo pa' que me quieras Solo si tú estarías dispuesta a intentar Yo podría lograr de que tú también me quisieras Yo también me iré contigo pa' que me quieras Te entregaría todo pa' que me quieras Mi miedo es que alguien me vuelva a fallar Pero quiero intentar dime si tú también quisieras Ah, no, 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 Oriely Ah, ah, ah Dile Lali Lali Pues me voy ahora Gracias por ver el video.